Muy buenas, aquí os vengo a traer nueva información acerca del tercer trabajo discográfico de Ellie Goulding que se rumorea que se va a llamar Ellie y además ha dicho que aunque sea el 31 de diciembre va a lanzarlo este mismo año 2015. Ya os comentábamos que estaba muy influenciado este nuevo disco en la electrónica, la música clásica y el pop y como productores que esto es nuevo ha estado trabajando con Diplo, ha estado trabajando con Lale, ha estado trabajando con Max Martin así es que se planea algo bastante comercial y pop, ¿no? Dicen que el álbum, ella nos ha hablado acerca del álbum y ha dicho que va a ser el más grande, el más ambicioso de su carrera. Dice que nunca antes, ella dice que los anteriores discos está un poquito, ¿cómo decirlo? No se había saltado por completo debido a una serie de restricciones que tenía pero que en esto es 100% ella y que es mucho más ambiciosa que en sus anteriores proyectos. Suena muy diferente y quizá el más comercial y más ambicioso de lo que ya hemos escuchado de Ellie Goulding. Ya sabéis que para esa información de la Torregan surgiendo acerca de Ellie Goulding estamos deseando escuchar este primer single de este tercer trabajo discográfico, que como dice, dice que va a lanzarlo este mismo año 2015 así es que está al caer este primer single. Te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News y aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de este tercer disco que ya lo estábamos siguiendo bastante de cerca aquí en Pop News. Te voy a dejar aquí todos los vídeos en los cuales hemos hablado por si te has perdido algo acerca del nuevo disco y las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News. Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.